Me emociona por cómo juega, por su carrera. Juga bien. Él es un buen jugador y mete mucho goles. Todos mis pedidos para los Tres Reyes fueron una pelota. De lucha, sacrificio, sin sabores. Y en ese momento mi padre lo único que hizo fue mirarme a la cara. No dijo nada, solo esa mirada de que estás perdido, mi hijo. O sea, ya no tenés solución. Nelson, sin dudas, representa un poco la tipificación de lo que nosotros llamamos el garra guaraní. Nunca le vi rendirse. Vamos equipo, en este partido tenemos que ganar nosotros. Vamos a llegar al objetivo. Por eso, Felipe. Tiene corazón, parece. Tiene garra guaraní.